Las protestas y desórdenes de los últimos seis días en Colombia en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria dejan al menos 16 muertos, así lo informó este 3 de mayo la Defensoría del Pueblo. Según datos de la institución, que no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes, las agitadas jornadas también habrían dejado heridos a 254 civiles y a 457 policías. Las protestas comenzaron el pasado 28 de abril de manera pacífica en las principales ciudades del país. Sin embargo, los hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social. El presidente Iván Duque anunció el 2 de mayo el retiro del polémico proyecto presentado el 15 de abril por el Ministerio de Hacienda y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos para así evitar la incertidumbre financiera. La retirada reforma aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos, entre otras cuestionadas medidas. Con el proyecto, el gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia.